Hola amigos, ¿cómo están? Les doy una cordial bienvenida. En el día de hoy vamos a estar mostrándoles un poco del kit que estoy ofreciendo de tema mexicano. Este kit está compuesto por varios elementos muy coloridos para esta festividad. Aquí tenemos unos marcadores de mesa muy lindos para que los coloques sobre todos los alimentos que vas a poner ese día en tu fiesta. Se personalizan de acuerdo al menú que tengas para ese día. También desarrollamos unos habladores de mesa para que los pongas al lado y lado de la torta en forma de banderín para hacerlos un poquito distintos al tradicional banderín en forma de bocadillo. Uno dice Viva México y el otro pues, como lo estás observando en pantalla, está de Feliz Cumpleaños. Y para que te puedas tomar alguna foto junto con tus invitados, aquí tienes un lindo sombrero con un bigote para que queden lindas las fotos de tu fiesta. Recuerda colocar el palito de brocheta del lado derecho y en el bigote del lado izquierdo para que el invitado lo pueda tomar con ambas manos. Y en la parte delantera de la mesa vamos a colocar este banderín de calaveras muy colorido y que le dará el toque festivo a este evento. Simplemente vamos a perforar y colocar unas cinticas. Es muy fácil de realizar. Recuerda que este kit yo te lo vendo impreso si estás a nivel local o si estás por fuera de mi ciudad, lo puedes adquirir de manera virtual. Te lo envío vía mail, ya sea personalizado o con texto modificable. Por último te voy a mostrar un banderín que vas a colocar sobre la pared y que puede tener diversos letreros o frases de acuerdo a lo que quieras clarizar. Puede ser el nombre del invitado o simplemente un feliz cumpleaños. Espero te sea de utilidad. Visita nuestras redes sociales para ver los precios de este kit. Y muchas bendiciones. ¡Gracias!